Yo como revolucionaria, yo estoy impactada por lo que está sucediendo actualmente ahora. María de los Ángeles se refiere a la situación económica que padece la población cubana. Esto viene a retraso, un pedazo. Dice que el régimen incumple constantemente con los productos que vendía por la llamada libreta de racionamiento. Para los entendidos en el tema, el símbolo más elocuente de la inoperancia del modelo económico impuesto en la isla de gobierno comunista. Lo primero que me falta es la leche de la niña que no vea en su tiempo. De mi nieta no vea en su tiempo. El arroz es dificulta. Y así, muchos productos, la canasta básica que falta. En un pasado, el gobierno vendía leche de manera regulada y controlada a los menores de 7 años, ancianos y dietas médicas. Pero el déficit es tal que ni estos grupos pueden adquirir el alimento. El vicecanciller castrista, entrevistado por prensa asociada, destaca que el escenario económico por el que atraviesa la isla se ha agudizado en los últimos meses. Muchos califican ya la situación como más crítica que la ocurrida a comienzo de la década de los 90 del pasado siglo, durante el tristemente célebre Período Especial. Las protestas de los últimos días evidenciaron el descontento popular. Miles de cubanos salieron a las calles exigiendo comida y electricidad. Una crisis en ambos sectores que el oficialismo no ha podido solucionar. Por estos días, más que apagones, son alumbrones. Es más el tiempo a oscuras que con luz. Los cortes de electricidad superan en muchas localidades las 18 horas diarias. Y pasados 20 días del mes de marzo, la mayoría de los productos que debían haber sido vendidos en las bodegas a comienzos de mes no han llegado. Cuando llegara a mi pyme que voy a comprar un kilogramo de pollo o de hígado o de picadillo, que es lo que más estamos consumiendo en este país, no me alcanza y después no tengo con qué pagar ni la luz, ni el gas, ni el agua, ni nada, porque todo eso es dinero. María de los Ángeles se refiere a las micro, pequeñas y medianas empresas. Negocios privados que sí ofertan productos a la población, pero a precios inalcanzables para el cubano de a pie, cuyo salario mínimo es de 2.100 pesos nacionales mensualmente. Insuficiente en un país donde la libra de frijoles cuesta 500 pesos, 200 la de ají y 300 la de cebolla. Luis Guardia, Martín Noticias.